en este vídeo vamos a ver cómo se instala una máquina virtual dentro de nuestro sistema operativo windows aunque el proceso es el mismo si es que se trata de otro sistema operativo hay dos elementos necesarios para crear una máquina virtual el primero es el iso la imagen de sistema operativo es un archivo punto iso que se descarga de algún sitio de internet en este caso vamos a usar una distro dentro de las muchas que tiene linux y se llama ubuntu esta es la más conocida de todas y es una versión bastante estable del sistema operativo linux y se puede descargar desde https ubuntu.com download vamos a seguir este enlace y nos llevará a este sitio como podemos ver aquí hay varias versiones de ubuntu y la que nosotros necesitamos es la versión de escritorio hay otras versiones que son para servidor para la nube para internet de las cosas pero nosotros vamos a usar el ubuntu desktop hacemos clic y hay una versión que es la versión estable es la 1804 lts que tiene soporte por por varios años eso está especificado en estas en estas notas sin lts significa long time support y es la versión que nosotros vamos a utilizar para esta máquina virtual hacemos clic en descarga y después aparecerá este icono vamos a guardarlo bueno vamos a ponerlo en descargas y empieza entonces la descarga una vez que hayamos terminado con la descarga pues también necesitamos otro elemento para crear una máquina virtual este elemento es un software que se especializa en crear computadoras virtuales dentro de otras computadoras hay varios software que hacen esto pero el que nosotros usaremos en esta ocasión es virtual box por ser gratuito y además virtual box trabaja en windows o en linux sin ningún problema el sitio para la descarga es virtual box o rg wiki downloads así que vamos para allá y aquí nosotros tenemos entonces estos sitios como estamos trabajando en windows nosotros vamos a descargar esta versión de virtual box 6 1 4 le guardamos y una vez que tenemos estos dos elementos vamos a hablar un poco antes de empezar la instalación de cada uno de estos vamos a hablar de la virtualización básica que significa la virtualización primero como hemos dicho una máquina virtual es un software que se ejecuta en un computador con algún sistema operativo y que lo que hace es crear en forma virtual una computadora es decir se va a tener una computadora dentro de otra computadora eso es lo que permite hacer una máquina virtual la computadora la computadora donde se instala recibe el nombre de anfitrión o de host y la computadora virtual creada se llama gets o invitado y en este gets o invitado puede instalarse cualquier sistema operativo y en esa máquina se podría entonces ejecutar cualquier programa como si fuese un computador real así que el uso de las máquinas virtuales permite que un mismo computador se puedan correr varios sistemas operativos al mismo tiempo esto permite un ahorro de costos como energía mantenimiento espacio etcétera puesto que si nosotros instalamos un sistema operativo en una computadora física otro sistema operativo en otra computadora física y así sucesivamente pues cada sistema operativo tendría que utilizar algunos recursos de energía mantenimiento espacio etcétera en cambio que si se lo hace en un solo hardware una sola máquina real la virtualización permite un ahorro considerable de costos como energía mantenimiento espacio etcétera ya que las máquinas actuales en realidad son subutilizadas ya que se utilizan entre el 30 y el 60 por ciento de su capacidad es preferible entonces tener un hardware potente pero en ese hardware se instalarán varias máquinas virtuales que usarán la energía en forma más eficiente ahora claro el sistema una vez que se instala puede volverse un poco lento debido a la compartición entre sistemas operativos o máquinas virtuales pero en cambio se tiene una gran flexibilidad que compensa esta pérdida de eficiencia hay algunas máquinas virtuales como hemos dicho antes colus por ejemplo otra es microsoft virtual pc o microsoft virtual server otra esquema que es muy popular en sistemas operativos linux la que vamos a utilizar en este caso es virtualbox virtual machine de la ibm bing word que es desde mi punto de vista la máquina virtual más poderosa más flexible y creo que es la más utilizada en el mundo solamente que es de costo virtualbox en cambio es gratuito y para nuestros objetivos pues es suficiente tener virtualbox y finalmente hay otras hay otras varias máquinas virtuales pero estas son las más conocidas las más utilizadas una vez que tengo descargado virtualbox yo tengo algunas versiones pero la más moderna es de esta de acá así que voy a hacer doble clic hago clic en siguiente le voy a instalar en este en el mismo disco c y si voy a asociar archivos del registro a esta aplicación bueno vamos a crear un short cut también dentro de la barra de lanzamiento rápida y finalmente ponemos yes vamos a instalar entonces bien como vemos la instalación es muy rápida y vamos a arrancar esta aplicación y listo ya está instalado es sumamente rápido bueno este es el primer paso para poder instalar una máquina virtual para poder crear una máquina virtual así que vamos a hacer un clic en nueva vamos a ponerle el nombre de ubuntu voy a cambiar el sitio donde voy a tener los archivos que usa la máquina virtual ya voy a crearle dentro de esta carpeta ubuntu listo la versión es de 64 bits a ver perdón aquí está mal escrito ubuntu sí ahí sí ya me reconoce bien 64 bits perfecto pongo next voy a utilizar una memoria de 4 gigas puesto que yo tengo en este computador en esta laptop 16 gigas así que con 4 gigas para esta máquina virtual está bien en esta parte la dejamos como está crear un disco duro virtual ahora podemos crear esto lo dejamos igual aquí vamos a cambiar el reservado dinámicamente es cuando yo tengo poco espacio en el disco y necesito ir aumentando poco a poco es decir inicialmente parto de un disco duro de cierto tamaño y a medida que voy a estar instalando otras aplicaciones dentro de mi sistema operativo este pequeño disco virtual se va aumentando de tamaño pero en cambio el tamaño fijo es mejor debido a que es más veloz de acuerdo como dice esta documentación voy a usar un disco de 15 gigas que para efectos de nuestras prácticas de conocer el sistema operativo es es bastante está bastante bien así que voy a ponerle un disco duro de 15 gigas lo que necesitamos es alrededor de 10 gigas en realidad pero voy a ponerle 15 gigas para poder instalar alguna aplicación así que ponemos crear ahorita está creando los archivos necesarios en realidad la máquina virtual es un archivo que se ejecuta con el virtual box bueno ya está creada esta es la representación de nuestra de nuestra pc que está dentro de nuestro host que es de windows así que es una pc que no tiene sistema operativo vamos a ponerle este es simplemente el nombre de la pc no está instalado todavía el sistema operativo así que vamos a instalar el sistema operativo y para ello tenemos que ir a configuración y dentro de configuración está almacenamiento y en almacenamiento nosotros ponemos hacemos un clic aquí luego hacemos un clic en este icono con el fin de seleccionar un archivo de disco que es justamente el ISO que que hablaba hace un momento que descargamos de su momento hay varias versiones de ubuntu pero lo que vamos a usar es la 1804 por ser una versión LTS yo prefiero usar versiones LTS que son de larga duración en cuanto al soporte así que voy a hacer clic aquí le pongo abrir y entonces acá ya está apuntando hacia hacia el ISO es decir es como que se va a arrancar desde un DVD es lo que estamos simulando en esta parte un DVD que es arrancable y que tiene el sistema operativo así que vamos a poner en aceptar y ahora si hacemos clic en iniciar es como una máquina que tenemos apagada si estamos poniendo el disco en el DVD y ahora vamos a prender la máquina y va a arrancar desde el DVD así que hacemos clic en iniciar aquí está nuestro ubuntu vamos a poner iniciar este color es el representativo de ubuntu y bueno ya está arrancando nuestra máquina todo va bien hasta aquí bien está instalándose todo está perfecto y cuando nosotros tenemos esta ventana va a empezar entonces la instalación del sistema operativo primero selecciono el idioma vamos a poner español fíjense que esto esto cambió con el idioma inmediatamente si esto cambia con el idioma vamos a ponerle en español y vamos a instalar ubuntu no vamos a probarlo sino a instalarlo para probarlo pues no se necesita instalar más bien dicho cuando uno prueba ubuntu no instala sistema operativo entonces vamos a hacer la selección de instalar ubuntu con el link de instalar nuestro sistema operativo ubuntu dentro de nuestra máquina virtual en el teclado vamos a seleccionar español latinoamericano y español latinoamericano acá también pero vamos a probar si funciona la con tilde por ejemplo perfecto vamos a ver si funciona la ñ porque mi teclado es en español la ñ mayúscula y bueno todos los símbolos que yo necesito están perfectos eso debo probarlo si todo está muy bien así que este es el teclado adecuado una vez que hayamos seleccionado el teclado adecuado pues ahora tenemos que darle clic en siguiente claro que en esta ventana pues solamente me aparece esta parte de la ventana completa y no aparece el botón de siguiente así que en realidad nosotros no debemos asustarnos porque nosotros podemos hacer un clic en esta parte y arrastrar la ventana hacia la izquierda y fíjense que podemos darle clic en continuar vamos a continuar y entonces aparecen estas opciones vamos a hacer una instalación normal vamos a descargar actualizaciones al instalar ubuntu y vamos a instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de wifi y formatos multimedia adicionales esto les recomiendo que también los seleccionen deben tomar en cuenta también que aquí hay un icono que está representando la conexión a la red en este caso es una conexión alambrada fíjense que eso es lo que dice aquí con la conexión alambrada y si hacemos clic acá la apagaremos pero nosotros deberíamos mantenerla encendida ahora esta máquina virtual no puede tener un cable físico que no conecte a la red fíjense que mi laptop en la que estoy instalando esta máquina virtual en este momento está con conexión wifi sin embargo aquí se muestra con una conexión cableada es como que el wifi a través del cual se está conectando mi máquina virtual hacia la red se la representa aquí por una conexión alambrada porque es como que el invitado si el guest que es esta máquina virtual se conecta directamente a la red interna de nuestro host bueno entonces una vez que señalamos esto pues vamos a continuar ahora sale estas opciones esto cuando se tiene un disco duro nuevo pues se puede borrar el disco instalar una una distribución de linux como ubuntu esto eliminará todos los programas documentos etcétera podemos también seleccionar cifrar utilizar el ebm y más opciones cuando tenemos un disco físico real es mejor utilizar más opciones porque ahí podemos crear particiones de nuestro disco duro en este caso como es un disco duro virtual entonces simplemente le dejamos tal como está aquí y ponemos clic en instalar ahora nos hace una advertencia de que van a ser sobrescritos todos los discos etcétera etcétera y continuamos siempre nos indica en qué horario nos encontramos pues estamos en el sitio correcto vamos a ponerle continuar a continuación vamos a poner el nombre en mi caso el nombre del equipo va a ser adrián virtualbox y vamos a poner también una contraseña que dice que es una contraseña aceptable y bueno con eso para mí es suficiente repetimos la cosa la contraseña está bien tener esta selección y ponemos continuar y ahora sí se está haciendo la instalación del sistema operativo van apareciendo aquí algunos mensajes sobre el sistema operativo para familiarizarnos con él bien una vez que termina la instalación aparecerá este mensaje que dice la instalación se ha completado y hay que reiniciar el equipo vamos a hacerlo entonces el equipo ahora está reiniciando por favor remueva el medio de instalación y luego presione enter lo que nos da la oportunidad de dentro de este de esta opción ir a configuración y en la parte que decía almacenamiento donde estaba nuestro dvd está correcto o sea ya no tenemos entonces nuestra imagen es como si hubiésemos sacado el dvd de nuestro lector le damos a enter y entonces empieza ahora sí a arrancar nuestro sistema operativo que ya está instalado bien como vemos aparece el usuario el único usuario que hemos instalado que es el administrador así que voy a darle clic voy a poner la clave y entonces el sistema arrancará solamente que la resolución de la pantalla es pequeña y vamos a aumentar aquí tenemos nuevamente un tour sobre sobre este operativo Ubuntu sobre su interfaz de usuario algunos detalles que es bueno es conveniente leerlo el LivePatch que también es importante que lo hagamos vamos a configurar el LivePatch para eso nos pide la contraseña del administrador la visión de correo electrónico yo tengo una cuenta de punto ya así que voy a poner la clave y vamos a conectar bien ya está esto dice que el LivePatch ya está habilitado ahora así que vamos a salir de esta parte y vamos a poner siguiente vamos a enviar información es bueno ayudar a Ubuntu, a Canonical en este caso con el fin de que cuando se produzcan errores en el sistema operativo esto se los envíe de forma automática y el equipo de Canonical pues será el que trate de resolver esos problemas y entonces vienen las actualizaciones correspondientes y listo, todo está listo para comenzar eso es todo en cuanto a la instalación del sistema operativo incluso aquí dice que se han publicado actualizaciones eso es bueno instalar siempre las actualizaciones vamos a instalar ahora siempre nos pide la clave del administrador para poder hacer instalaciones y finalmente lo único que voy a hacer aquí es mejorar la resolución de la pantalla porque está pequeña y quiero mejorarla al nivel de la resolución de nuestro host para poder tener una visión mucho más clara de nuestro sistema operativo en este momento se están instalando las actualizaciones si nosotros queremos ver detalles pues podemos hacerlo de esta forma en este momento terminó de instalarse las actualizaciones pero vamos a reiniciar más tarde porque en este momento quiero cambiar la resolución de la pantalla hacemos clic en mostrar aplicaciones y aquí hay un icono que es de configuración hacemos clic ahí vamos a dispositivos monitores y aquí está la resolución que quiero cambiarla vamos acomodando esta pantalla para poder observar mejor vamos a ver si es que ahí está 1366 x 768 esta es la más cercana a mi resolución así que voy a aplicar y entonces vemos que ahí sí la pantalla pues cambia de tamaño y es justamente lo que yo deseaba bueno una vez que está esto pues hemos terminado con la instalación del sistema operativo y solamente basta con reiniciar nuestra máquina virtual con el fin de que las actualizaciones que se hicieron hace un momento tomen efecto esto es todo entonces en cuanto a la instalación de una máquina virtual de Ubuntu dentro de nuestro sistema operativo Windows 10